¿Está en vídeo? Si Más alertando ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que me cuenta ahí? ¿Está en vídeo ahí? Si, claro, está acá abajo Y mira Mira eso allá como se ve allá Mirame, mirame Los caballos Pero ahorita si he andado hasta arriba eso como estaba de alto Y que yo te mostraba esos caballos allí Muy bérraco esto no ¿Dónde está el bar hasta ese puente? No pasa ni el puente Porque hacia allá Vea Se llevó todas las piedras que habían ahí ¿Antes se llevó más piedras de las que había? Ahí, no se acababa de llevar todo eso que había ahí Ah, pero es que por ahí es que hace los caballos porque hay más piedras, vea Claro, hay piedras Ay, Marleny, mire para la calle que mire Marleny, vea Pero no está para allá, vea que no está para allá No, eso sí No, eso sí No, eso sí Es de ala de allá, mi No, eso sí Y es de ala de allá Pero la suya La suyao está en la tierra Pero la casa mía Ha, bueno Pero la casa mía ¡Mírame! ¡Ay, hijo de madre! ¡Mírame! ¡Mire! ¡Máralo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Dónde está el caballo, eh? ¿Cómo se lo hace del puente? Del puente ¿Cómo se lo hace del puente? ¿Cómo se lo hace del puente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!